Música Mi nombre es Luciano Fernández, yo soy ingeniero civil y soy especialista en el diseño sísmico de las estructuras y actualmente soy profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Quiero agradecer mucho a la Brigada para Leer en Libertad que me permita compartir con ustedes unos minutos para poder platicar acerca de las responsabilidades que tenemos todos en el comportamiento y en las situaciones que vayamos a enfrentar la próxima vez que se vaya a producir un sismo de gran magnitud en cualquier lado donde estemos del país, sobre todo en los lugares donde los sismos son un riesgo cotidiano. Y lo primero que quiero que pensemos y que recordemos es que los sismos son fenómenos naturales que se producen por el comportamiento interno del planeta, de la Tierra. Son fenómenos que con la tecnología actual que tenemos sabemos más o menos de manera certera en dónde se pueden producir estos fenómenos, sabemos las características generales que pueden tener estos fenómenos, pero lo que todavía no podemos predecir de manera certera es cuándo se van a generar estos fenómenos. Entonces, pues tenemos que estar preparados para que se produzca un sismo y para responder a un sismo en el momento que sea. La única certeza que tenemos es que se va a generar un sismo, un sismo de magnitudes importantes que puede llegar a dañar las estructuras y entonces tenemos que vivir en consecuencia de ello. Y muchas veces pensamos que la responsabilidad única de cómo se vaya a comportar las estructuras cuando vaya a haber un sismo es exclusivamente del gobierno y de los profesionales de la construcción, pero no. También nosotros como usuarios y como sociedad civil tenemos una responsabilidad muy grande acerca de cuál va a ser el tamaño de la catástrofe o no, o del desastre o no, en el momento que se genera el sismo. Y para ello, quiero platicarles algunas ideas de cuáles son las corresponsabilidades que tenemos como sociedad civil en general. Y la primera responsabilidad que tenemos es conocer nuestro entorno, saber cuáles son las condiciones generales de los lugares donde pasamos nuestro día. ¿Cuáles son esos lugares? Nuestras oficinas, nuestras casas, las escuelas de nuestros hijos y todos los espacios donde desarrollamos alguna actividad durante el día. ¿Por qué es importante esto? Pues porque así vamos a poder saber y actuar en consecuencia cómo se va a comportar esa estructura durante un sismo, al menos tener alguna idea. ¿A qué me refiero con conocer nuestros inmuebles, nuestros espacios? Pues la primera es identificar cuáles son las rutas de evacuación de nuestros espacios. Identificar para dónde nos tenemos que mover en el caso que haya un evento sísmico. Identificar si es que tenemos que desalojar el edificio o no. Identificar que las rutas de evacuación no estén obstruidas por algún librero o algún estante que pudiera caerse. Pero además, identificar si el lugar donde estamos ha tenido comportamientos buenos o no durante sismos anteriores. Digamos que, por suerte, aunque suene curioso, tuvimos un gran sismo hace un par de años y nos pudimos dar cuenta de si los lugares donde estamos, las edificaciones donde estamos se mueven mucho o no se mueven mucho o si sufrieron mucho daño o no sufrieron mucho daño. Entonces, yo lo que les recomendaría es que siempre que lleguen a un nuevo lugar, sobre todo un lugar de trabajo que uno no decide el espacio físico donde va a trabajar, preguntemos a la gente que está ahí si sabe cómo le ha ido a ese espacio físico en sismos anteriores. Oiga, en el sismo de 2017 cómo se sintió aquí, se rompieron vidrios, se dañaron muros, se cayeron cosas. No sé, tener una idea general de cómo se comportó la estructura para poder entonces, no para neurotizarnos, sino sólo para tener entonces una idea de cómo se puede comportar en futuras eventos. Y hay que aprovechar ahora que tenemos un evento cercano porque a medida que pasa el tiempo se nos empieza a olvidar cómo fue que se comportó la estructura. La segunda cosa que es muy importante también en esta cuestión del reconocimiento de los espacios tiene que ver con saber si el espacio tiene características estructurales que le van a permitir comportarse bien cuando haya un sismo. ¿Y cómo podemos, o de qué depende que el edificio se comporte bien o no? Depende de varias cosas, pero una cosa que a veces se nos va de las manos, se nos va de la vista y es muy importante es el mantenimiento de los edificios. Entonces, en términos del mantenimiento de los edificios es muy importante porque si tenemos, por ejemplo, en edificios que están hechos de concreto con acero de refuerzo, con metal de refuerzo, con varilla, si tenemos varillas expuestas, por ejemplo, pues eso nos va a llevar a que seguramente la capacidad del edificio puede verse reducida. Otra cosa que a veces se nos pasa las impermeabilizaciones. La humedad es un agente que genera mucho, mucho daño en las estructuras. Si no tenemos estructuras bien impermeabilizadas, incluso con pintura que se le vaya actualizando las capacidades de la pintura, pues la estructura puede verse comprometida en su capacidad sisma. Entonces, las condiciones de mantenimiento de las estructuras son súper importantes. Y lo otro que es muy importante es conocer cuáles son más o menos las características estructurales de la edificación. Y esto, en ocasiones, bueno, puede tener que ver en los lugares donde trabajemos, pero tiene mucho que ver en los lugares donde vamos a vivir. Si nosotros vamos a llevar toda nuestra vida, todas nuestras pertenencias a un espacio físico, pues entonces hay que asegurarnos que ese espacio físico no vaya a sufrir muchos daños durante un sismo y tener la certeza de ello, porque podemos perder pues todo nuestro patrimonio. Y para eso, yo lo que les recomiendo es, por ejemplo, si ustedes se van a involucrar en comprar un bien inmueble, una casa, un departamento, pues muchas veces lo que nos fijamos es pues la zona en donde está, si está bien comunicado, si está el metro cerca, si hay avenida cerca, incluso, bueno, vemos si está bien iluminado, si nos gustan los acabados, preguntamos si se va el agua seguido o no, preguntamos cuáles son las condiciones de las instalaciones en general, vemos el alumbrado público, si es seguro o no es seguro, pero casi nunca hacemos cuestionamientos acerca de la integridad estructural del edificio. Y para esto, a mí me gusta hacer un símil con un auto. Si nosotros vamos a comprar un auto usado, llevamos a un mecánico de confianza para que le eche un ojo al auto y pues vea más o menos si nuestra inversión va a estar protegida o no. O sea, si no vamos a comprar un auto que a las tres cuadras nos deje tirados. Lo que yo creo que deberíamos de hacer es que cuando nos vamos a meter en un plan de inversión a tan largo plazo como es un bien inmueble, pues tendríamos que llevar nuestro ingeniero de confianza, nuestro ingeniero, nuestro especialista estructural o nuestro arquitecto de confianza para que nos dé una opinión técnica cerca del inmueble y poder tomar una decisión informada. Entonces, pues imagínense si ustedes van a hacer una inversión muy fuerte y se van a meter a un crédito de 20, 30 años que son los créditos hipotecarios actuales, pues la verdad que gastar un monto en una opinión profesional para tomar una decisión informada, pues yo creo que vale mucho la pena. Entonces, eso es si vamos a adquirir, si vamos a comprar algo que ya está construido. Y otra cosa es que vayamos a construir algo nuevo. Y muchas veces en México tenemos la noción de que cuando vamos a construir algo nuevo no queremos invertir en un profesional de la construcción. Nos queremos ahorrar lo que nos cobrara el arquitecto o el ingeniero y decimos, no, 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 lo podemos construir con un maestro albañil que muchas veces tienen mucho conocimiento. Pero el problema es que no tienen todos los conocimientos especializados de un profesional de la construcción. Entonces, si ustedes van a invertir en hacer su casa y tienen la posibilidad de pagar los servicios profesionales de un profesional de la construcción, háganlo, no lo duden, no se ahorren en eso, no prefieran ahorrarse en eso para poderse comprar el baño de mármol o la tina más elegante o los acabados más elegantes. Porque si la estructura de la casa o el edificio o lo que sea se daña y se colapsa, todos los acabados por más que le hayan invertido se va a perder esa inversión. Entonces, si tienen la posibilidad de pagar un profesional de la construcción, por favor, páguenlo. también existe la situación porque en el país hay gente con muchísimas condiciones económicas muy diferentes en los cuales tenemos que autoconstruir. ¿Y a qué me refiero a la autoconstrucción? En general, en México tiene que ver con que voy juntando material o voy juntando dinero y ahora puedo avanzar en un cuarto y ahora avanzo en otro cuarto y ahora avanzo en otro cuarto. Y bueno, en esas condiciones a veces sí es imposible poder pagar los servicios de un profesional de la construcción y no nos queda de otra más que pagar nada más la mano de obra que es el albañil y no queda de otra. Entonces, bueno, esa es otra circunstancia. Nada más les pido que sí sean muy honestos en cuál de las circunstancias es en las que están viviendo ustedes. Y para el caso de la autoconstrucción, pues hay que buscar hacer una autoconstrucción más o menos informada. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo me informo? ¿Dónde me puedo informar? Hay muchas fuentes de conocimiento y bueno, yo aquí les quiero compartir un par y como pueden ver aquí a mano derecha de la pantalla tengo desplegada la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y bueno, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural es una sociedad donde se juntan ingenieros estructurales, ingenieros que se dedican a diseñar estructuras y ahí hay mucha información, pero yo les quiero mostrar una pestaña en particular. Entonces, la página de la Sociedad es smie.org.mx aquí pueden meterse a este menú y en este menú les va a desplegar muchas ventanas que ahí pueden ver distintas cosas de la sociedad, pero lo que quiero que vean es aquí donde dice la pestaña de Información Técnica y en esa pestaña de Información Técnica hay una pestaña que dice Guías de Autoconstrucción en General. Entonces, ahí les va a desplegar cuatro documentos que son, creo que, de mucha utilidad para la población en general. Miren, el primero del que quiero platicarles es esta guía de Autoconstrucción de Vivienda. Quiero ser muy claro en que esta guía es una guía que se debe de utilizar solo en el caso que les comentaba que sea totalmente imposible pagar los servicios de un profesional. O sea, esta guía no sustituye al ingeniero, no sustituye al arquitecto y está considerada solo para casas de un piso de tabique, no más. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener claro eso y aquí pueden ver ustedes que si tienen la necesidad de hacer su casa de manera con una autoconstrucción en esta guía a manera de caricatura pero ahí les va platicando más o menos cuáles son las cosas que se tienen que ir fijando, qué tienen que ir viendo, cuáles materiales son mejores que otros, algunas recomendaciones para que su casa tenga un comportamiento sísmico adecuado. Insisto, no se vale hacer un... porque muchas veces pasa que empiezo con una casa de un piso y luego vienen a vivir mis hijos y entonces le echo otro piso arriba y luego vienen a vivir mis nietos y entonces le echo otro piso... No, no. O sea, esta guía se vale para edificaciones para casas de un piso y ahí trae algo de información que es muy interesante. Si ya van a hacer una construcción más grande, pues ni modo, hay que pagar a un profesional de la construcción. La otra guía que les quiero mostrar es esta guía que habla del mantenimiento de sus casas y esta sí valdría la pena que todos le echáramos un ojo y en esta guía de mantenimiento platica las condiciones bajo las cuales nosotros qué cosas debemos mantener en nuestras casas porque es importante los mantenimientos de las distintas cosas internas de la casa, las cosas externas, la impermeabilización, mantener limpios algunos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro material, todos estos materiales son gratuitos y están disponibles para ustedes. Y la última guía que les quiero mostrar es esta guía que se llama la guía del comprador y del arrendador responsable. En esta guía, bajo la misma idea de las guías anteriores con un gráfico un poco diferente, aquí es una guía para que ustedes cuando vayan a rentar o a comprar un departamento, esto está pensado en edificios, está pensado sobre todo en la Ciudad de México o en otras zonas urbanas donde sea común comprar o rentar departamentos, les da alguna información general pero sobre todo les da algunas ideas de qué tienen que ir haciendo, qué información deben de pedir, qué cosas se tienen que fijar, qué pueden preguntar, qué deben de investigar y consultar, etcétera, para tomar una decisión informal. Entonces, este es otro material que está disponible ahí en la página de la sociedad y bueno, y como esto, por ejemplo, en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres hay mucha información también, en la página de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México que ahora se llama la Secretaría de la Gestión Integral del Riesgo, ahí también pueden checar mucha información de ese estilo. Pero bueno, mi mensaje al final de cuentas lo que les quiero compartir es infórmense, revisen, pregunten y así como preguntan muchas otras cosas de los espacios donde ustedes habitan, pregunten también de las condiciones estructurales. Si tienen dudas, si no saben dónde encontrar un ingeniero de confianza, tal vez, se pueden acercar a distintos lugares, se pueden acercar a las universidades donde ya los alumnos de los últimos trimestres o algunos profesores tendrían la capacidad de hacerles alguna opinión técnica más o menos acertada, claro, para estructuras sencillas, ya si van a hablar de un edificio de seis, siete pisos, pues tal vez esa opinión ya no sería tan válida. Se pueden acercar aquí a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural también, se pueden acercar al Colegio de Ingenieros Civiles de México o incluso se pueden acercar a las alcaldías y ahí en la dirección de obras de las alcaldías preguntar si ellos tienen algún dato de algún ingeniero estructural o algún ingeniero civil o algún arquitecto que tengan las posibilidades de poderles dar una opinión informada. Otro lugar que es donde pueden ustedes checar es la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, la AMDROC. Ahí en la Amdrok pueden meterse a la página y está listado todos los directores responsables de obra que son profesionales de la construcción que les podrían dar una opinión válida acerca de sus estructuras o directamente en el internet como buscamos muchas veces otro tipo de profesionales podemos buscar claro, ahí siempre está el problema de que hay que revisar los antecedentes de ese profesional hagan de cuenta como que están buscando un médico y pues obviamente dependiendo del problema será el nivel de expertise que ustedes requieran. Y bueno, esta era un poco de la información que yo les quería compartir yo no tengo redes sociales públicas lo que les puedo ofrecer es mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario mi correo electrónico son LRFS que son mis iniciales Luciano Roberto Fernández Sola arroba AZC de Azcapotzalco punto UAM de la UAM punto MX y ahí quedo al pendiente para cualquier duda que tengan que yo les puedo echar la mano y bueno, les agradezco su atención y que sigan pasando unos buenos días. Gracias.